El episodio de este pasado domingo por ahora ha sido el más flojo de la primera temporada. Ha tenido momentos divertidos, ehm, románticos, y volvimos a tener a Oscar Isaac retomando el papel de Poe Dameron, pero siento que pasaron demasiado tiempo en la nave abandonada. Jigger lleva a Cass para reunirse con Poe para hablar sobre sus últimos informes sobre la primera orden, y de paso enseñarle una nueva maniobra. La diversión se acaba cuando reciben una señal de socorro en el sector 6. Una fragata fue atacada por piratas, pero BB-8 consigue detectar señales de vida humana. Dentro son atacados por monos lagartos koakianos y un gorila koakiano, mientras rescatan a una mirialana. De vuelta a Castellón son atacados por piratas, pero consiguen darles frente y volver al coloso. Cuando despierta, la mirialana se presenta como Sinara-san, y Cass le ayuda a pasar el control del coloso sin identificación. A solas contacta con Craigangor, el líder de los piratas, y le informa que se ha infiltrado en el coloso. Estaréis conmigo cuando digo que Cass tiene mucho más talento siendo piloto que mecánico y espía. Se esforzó mucho para lograr hacer la nueva maniobra que Poe le enseñó, y se le nota mucho más seguro que cuando hay acción en tierra. Si en algo estoy de acuerdo con Poe, es que a mí tampoco me gustan los monos koakianos. Desde el retorno del Jedi, y como dije antes, perdieron demasiado tiempo lidiando con ellos. Me habría gustado más ver más acción peleando contra los piratas, o ver un poco más de Sinara en el coloso. El próximo episodio se titula Sinara's Core, por lo que tendremos que esperar hasta el próximo domingo, pero por lo menos se ve que seguirán con esta trama. En el tercer episodio vimos una parte absurda, pero que podría tener importancia en el futuro. Cuando Kasuda se estrella contra la nave de Craigangor, pudo llegar a ver al líder de los piratas y a Sinara. Solamente que esta vez tenía un casco, y no se le veía muy bien la cara. Pero eso no quiere decir que Cass no le suena de haberla visto antes. Mis teorías son que ella nos llevará al contacto de la primera orden, o llegará a unirse a Kasuda. Después de todo, le debe una, y conociendo el buen corazón de nuestro protagonista, puede que le haga cambiar de bando. Y hablando más de los piratas, creo que el plan principal era robar el gorila Kowaquiano para liberarlo en el coloso para provocar un desastre. Y si no estoy equivocado, dos de los piratas que vimos en el tercer episodio han muerto en este. Y bueno, ¿tú qué opinas de este episodio? Déjame tu opinión aquí abajo, y nos vemos en el próximo video. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.